El vicepresidente de Ideología y actual diputado de ARENA, Ricardo Godoy, expresó recientemente en una entrevista que Margarita Escobar ya debería haber sido separada del partido ARENA. También agregó que, de 35 alcaldes, ahora tenemos 14. Diputados fuimos electos 14 y en estos momentos tenemos 10. Tres que renunciaron y dos que si los ven ahí me avisan porque no sé ni dónde están, que a título personal ya deberían estar separados del partido, fueron las palabras de Godoy durante la entrevista. Margarita Escobar presentó su renuncia irrevocable de Alianza Republicana Nacionalista tras las mencionadas declaraciones del vicepresidente de dicha institución. En su renuncia expresa que, con tristeza me he enterado de las declaraciones públicas del señor vicepresidente de Ideología de ARENA hechas el martes 13 de septiembre en medios de comunicación, donde expresa que esta servidora ya debería haber sido separada del partido. Dichas declaraciones, viniendo de tan alto dirigente, me sorprenden y entristecen, ya que en todo momento he informado al partido, al grupo parlamentario y a la Asamblea Legislativa de mi situación personal que impiden realizar mi trabajo con integridad y eficiencia como siempre lo he hecho. Como a ustedes les consta, soy una mujer entregada, trabajadora y muy cercana a la gente y sus necesidades, impulsé iniciativas de mucho beneficio a nuestro país y en todo momento mantuve un comportamiento ético y respetuoso con todos, expresó la diputada. Margarita Escobar fue elegida diputada para la legislatura 2021-2024, pero abandonó sus labores, luego de poco más de un mes de iniciada la legislatura y tras iniciarse una investigación por el caso de sobresueldos, primero con un permiso por incapacidad médica y luego sin ninguna otra autorización. En su función como diputada, fue crítica del actual gobierno. salvadoreños, pongamos atención a lo que está sucediendo en nuestro país y no caigamos en discurso de odio. Mejor fortalezcamos y engrandezcamos nuestra patria y nuestras familias con los discursos de la tolerancia y la convivencia pacífica. Se equivoca el presidente y se equivoca a quienes creen que los salvadoreños quieren armas. Los salvadoreños no queremos armas, los salvadoreños queremos trabajo, queremos oportunidades, queremos paz, queremos armonía, queremos felicidad. Las armas no tienen nada que ver en el salvador del siglo XXI. Las armas y la utilización del poder para rodear al pueblo salvadoreño no triunfarán en el salvador, no triunfarán en el salvador, no triunfarán en el salvador, república, república. Con esa locura en la cual aquí vimos de todo, se nos retrocedió al siglo pasado. Venimos contundentemente a asegurarle al pueblo salvadoreño que vamos a trabajar incansablemente para devolverles la libertad y la dignidad perdida, que vamos a comprometernos a seguir luchando por la prosperidad que anhelas, que nunca vamos a apoyar las únicas dos propuestas que ahora nos traen para reclutar a los jóvenes y meterlos al cuartel a la fuerza, que nunca vamos a apoyar la pena de muerte con la cual los están amenazando, que nunca vamos a apoyar la legalización del aborto, nunca vamos a apoyar. ¿Qué camino vas a escoger? ¿El camino de las armas que nos ofrecieron o el camino del pacto social que es nuestra constitución? Le quiero pedir a los sembradores de odio que cesen esas palabras de odio permanente, constante, porque siempre siembran la semilla del odio, aunque quienes la dicen jamás reconozcan lo nefasto de su cosecha, jamás se harán responsable, lo sé, lo sabemos, pero la historia se encargará de ello. Margarita Escobar ha sido cuestionada por los diputados de la bancada CIAN por haber trabajado en anteriores gestiones de gobierno en los que habría recibido sobresueldos. Pese a haber sido citada por la Comisión Especial de la Asamblea que investiga el tema, no se presentó a las convocatorias realizadas. ¿Y tú qué opinas acerca de este tema? Síguenos en Mágico TV, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo el acontecer político en el país.